Bueno jóvenes, aquí estamos en el nivel final de plantas por zombies Si, aunque no lo crean, juego está mi madre también Es algo raro, pero me gusta el juego No es raro, solo las plantas están vivas Bueno Unos momentos después Y se lo roban, pinches mamones wey Es que les da miedo perder wey, de seguro Pero bueno Esto va a ser lo más épico Así que súbele el volumen Música de atraco Ahora sí perros Vamos a madrármelo A madrárselo Jorjito Yo te elijo A ver Jorjito Tú puedes Jorge Tú puedes Me siento algo raro sin escuchar los sonidos Como así, ¿no? Así ya Para que se escuche la música pero también los sonidos Porque no sé También hay que ser simétricos Porque sin la simetría da ansiedad todo Porque hasta si una maceta no está en su lugar no es simétrico Y da ansiedad A huevo, tú sigues, perra Vamos jóvenes Esto se va a tardar mucho Antes de que se vuelva interesante joven No sé, pero la única plata que de verdad le haría un poquito de daño Sería la lanza sandía Sería la lanza sandía Porque esa sí se lanza a una gran velocidad Y haría un chingo de daño No, hijo de puta Ah, no, ya Ya tengo una A ver Para la simetría Mis vecinos están haciendo algo Espero que no se escuche Otra Lighthacks Son los lighthacks Si algo le tienes miedo Solo pongo una maceta Y listo Lighthacks Son los lighthacks de la vida A huevo Ahora madre de gelareña En los huevos Aunque técnicamente los hombres Si tendrían esa debilidad en los huevos A huevo joven Ya ando remontando joven Pendeja No, puta madre ¿Por qué bajas? ¿Por qué no arreglo la simetría? Bueno, no aplasto todas Solo aplasto unas Seis Me da gracia Como las plantas quedan Después de ser aplastadas Porque son como que Un muñeco de plastilina Y los covers de Frens ofrece Frens ofrece Hacen tanto esto No, la maceta de lino A huevo Reduvió Haciendo una montada Y que puta madre Fue tristemente Destruirá esta plantita A huevo No sé si le hice daño con el chile este que murió No sé No sé No sé Así no sé De nada hay que rescatar A la pila que puede hacer Más Es vulnerable Esto está saliendo muy bien Muy Pero que muy bien Miren Hasta Es casi simétrico Mira Si escuchan sonidos de fondo Son mis vecinos Ay joven Chingan A ver A ver A ver A ver A ver Cómete esta Crágate esta Ay 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 Mi dignidad Mi dinero Ay me excito A huevo En 6 minutos No en 7 Lo logré Ay Que mal que no están los créditos de planta Para su servicio original Vaya Que hermosura Logro completado Como no No tienen créditos Así que Ay Dios Bueno Creo que voy a iniciar Una serie de Plantas por Zombies Pero no va a ser de El juego Sino solo de supervivencia Pero Fue tremendo Esta vez fue tremendamente Tremendo Unos momentos después Bueno Jóvenes Aquí ya terminamos El capítulo Bueno El primero De una serie De supervivencia infinita Aunque seguro Ni voy a sacar El capítulo 2 Pero XD Salve jóvenes Y que les vaya bien